Cada programa no va a costar 25.000 euros, si son 13 entregas y 5 millones, cada programa va a costar 500.000 euros. Así medio millón de euros. Y lo que va a cobrar Julio Otero son 25.000 por programa, que son 100.000 euros mensuales, que es 1.200.000 euros al año. La productora va a cobrar más. Yo te digo de verdad que cuando veo estas cosas, y nosotros pidiendo a nuestros espectadores que puedan contribuir con 10, 15 euros mensuales o 20 euros para que la televisión pueda subsistir, o sea, no tienen vergüenza. Es un robo a mano armada. Está el país absolutamente roto, con las pensiones como están, el desempleo como está, la dependencia especialmente, que es algo de lo que ya ni quieren hablar, antes hablaban todo el tiempo de la dependencia, ya no quieren ni hablar de la dependencia con el nivel de cantidad de personas mayores que tenemos y las que vamos a tener en breve, y se gastan 5 millones.